hola a todos el looping comentando estamos en minecraft en high pixel sky blog y como habéis visto en el título ya tengo mis granjas de calabazas terminada sinceramente pensé que nunca iba a ser una granja como ésta porque es muchísimo tiempo me he tirado una burrada de tiempo haciéndola y pensaba que nunca le iba a ser pero mira al final me he puesto y aquí la tengo que estoy muy contento de tenerla la verdad estoy muy contento eso sí ya la recogeré una vez al año no porque me conozco y creo que nunca la recogeré ni completa pero bueno por lo menos la tengo ya aquí y no sé si merecerá todo la pena pero bueno yo tengo aquí ya está yo he visto que pedri tiene algo especial para ir súper rápido recogiéndolo y yo diría que hace una cosa una colección lo que no sé muy bien si está aquí esto es verdad me da a mí que hace esto cuánto ser bueno es que carísimo tío es carísimo pues voy a mirar los precios porque quiero ver eso a ver qué precio tiene porque creo que es muy importante digo yo a mirar no es caro no es caro entonces voy a recoger la arcilla y me compro eso y el hacha que quiero que haya mejor para estas cosas mientras voy recogiendo el dinero o aviso que al viernes hay vídeo de sky blog y que voy a decir una cosa muy importante de una especie de mini evento vale que haré la semana que viene no será en directo vale ya veréis cómo será la verdad que creo que puede quedar muy guay y ya veréis así que estar muy atentos al viernes que lo diré todo 567 mil vale yo creo que me llega de sobra para la bota y el hacha que me quiero comprar no se está vendiendo más cara de lo que parece se está vendiendo más cara de lo que parece vale y si no me equivoco hay también un hacha verdad o en la que la hecha de la jungla es posible que sea la hecha de la jungla uy no sé si ya está el hacha que rompe calabazas más rápido o algo así no lo sé para ello le voy a comprar por si acaso no sé si será esta pero bueno es verdad que me he gastado muchísimo dinero hacia la granja me habré gastado alrededor de un millón en comprar a los autos las calabazas y todas esas cosas y estado no sé cuántas horas pero por lo menos yo sé días ahora mínimo días ahora habré estado para hacerla la verdad que ha costado ha costado aunque no descarto alguna vez hacer alguna otra más y de otro tipo no sé decirme cualquier cosita de los comentarios vale cualquier aclaración o cualquier sugerencia que la verdad que me viene muy bien ya que estoy aquí a subir hasta que decir un truquillo para conseguir bastante dinero y donde yo he conseguido pues un millón sin hacer prácticamente nada me viene aquí de al compactador le día este y compré 16 compactos por por este por unos 5000 4000 me viene aquí a la h y qué pasó que se vendieron de 16 7 8 por 20 mil o más y luego había varios como éste o éste que se vendieron súper baratos pero ya os digo yo de cuánto gasté no sé si fueron 300 mil o algo así que me gasté el saque de beneficio más de un millón vale ya que muchísimo dinero de beneficio así que igual a un buen una buena forma de conseguir dinero y ahora recomiendo le recomiendo la verdad que sí yo pues estoy contento de verdad tener mi granja ya estoy contentito lo que sí he notado que está bastante engrasada calabaza y tarda muchísimo a crecer vale 8 segundos 7 6 5 4 3 2 ahí está son mías son mías la gotita perfecto y esto toma el hacha igual me decisión yo creo que está bastante dinero pero igual no lo da yo soy muy perecioso para estas cosas no sé qué va a ser vale lo tengo aquí algo falla aquí algo falla si pereces y ya está allí pedri habría hecho ya cuatro filas de estos segundos de verdad algo falla no sé el qué había recoger esta fila entera vale y a venderlo y a ver cuánto saco con una fila y quiero que los comentarios me digáis por favor que tengo que hacer para que esto fluya porque esto no fluye para nada esto no fluye para nada pedri ya habría cosechado la granja entera vamos esto es más lento yo no entiendo qué está pasando es que hoy demasiado lento claro que el tema no la velocidad el tema es que el hacha no rompe de una me estoy dando cuenta ahora de eso porque no rompe de una de verdad no sé si este hacha no es el que hay que comprar no lo entiendo pero decírmelo por favor que es que no tengo ni idea no tengo ni idea es que llevo no sé dos minutos o tres minutos para esta fila es brutal cuánto dinero sacaré con una fila vale vamos a verlo vale no al menos lo que tenía antes pero según viendo eso unos dos mil verdad si consigo ir rápido pues iba a estar bien pero claro es que no sé cómo se va de rápido como va pedri quiero ir así igual a mi objetivo la vida bueno pues chicos vamos a por aquí el vídeo ya os digo estar muy atento al vídeo del viernes porque traigo novedades bastante interesante así que por favor no faltéis otra aquí arriba derecha una playlist que se llama lo mejor de lupin y si no ha visto ninguno de esos vídeos la verdad que te lo recomiendo así que por favor échale un vistazo que creo que te van a gustar si todavía no has hecho dejamos un like un comentario y por supuesto suscríbete que se agradece muchísimo nos vemos en la próxima adiós chao